¿En qué momento, como experiencia personal de cada uno de ustedes, se dieron cuenta de la importancia o del fanatismo que iba a crear Dragon Ball y de la importancia que iba a tener este personaje para toda su vida? Pues cuando empezamos a ir a las convenciones, cuando eran convenciones primero muy chiquitas y nos invitaban. Entonces fue creciendo y creciendo y creciendo. Y un día de pronto te estás en Santiago de Chile con 3,500 personas y dices, wow, esto no es cualquier cosa. Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta del fenómeno. Yo recuerdo hace muchísimos años, yo creo que por ahí de los finales de los 90, Mario Castañeda me dice, vamos a una convención, mira que te están pidiendo mucho, piden a Freezer. A mí no me gustaba ir a las convenciones. Ahora no salgo de ahí. Pero en ese entonces yo acompañé a Mario Castañeda a una convención, había como 2,000 personas en un auditorio. Entramos al auditorio y lo primero que pasó fue que tres muchachitos se tiraron al piso diciéndome, Lord Freezer, Lord Freezer, Lord Freezer. Yo me asusto, veo a Mario y le digo, ¿qué les digo? ¿Qué hago? Pues háblales como Freezer. Yo le dije, quítanse malditos terrícolas. Y corrieron felices porque los había insultado Freezer. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué fenómeno es esto? ¿Qué personaje tengo que no conozco que quiere el público? Nos tuvieron que sacar por la parte de atrás con policías porque la gente se nos iba encima para el autógrafo. Dices, eso es impresionante. Para un actor de doblaje que vive en el total anonimato, en una salita de doblaje de dos por dos con una pantallita, ahí en la oscuridad, salir a la luz y cuando sales a la luz se te van encima dos mil personas es muy complicado. Creo que a la par somos hijos de las redes sociales. Sí. ¿No? El internet y el boom del internet y de todas estas cosas fue casi a la par del boom del... Ha crecido con ustedes. Por supuesto. Entonces la gente empezó a saber quiénes éramos nosotros, los que estábamos detrás de las voces de todo esto. Y empezó a crecer, a crecer, a crecer y bueno, ya se convirtió en un fenómeno impresionante. Ya la gente pues ya nos reconoce porque los que eran niños ahora trabajan, son jóvenes. Y ya nos podemos pagar nuestras figuras de salivación. Ya se pueden pagar sus figuras de colección y la entrada, ¿no? Y entonces ya nos empiezan a reconocer y dicen, ¡Ah! Goku, Vegeta, ¿por qué no nos dicen nuestros nombres? Ya no, ya no. Don Goku. Mario no existe. No, ya no. Él ya tampoco, Ricardo, ya no. A partir de este momento ya va a ser el señor Broly. Sí, exacto. Ricardo Broly ya lo ha pasado.